Si el Estado dejó de ejercer la justicia, como dice el OMIS, quizá convenga saber cómo hacerlo desde la sociedad y desde las universidades, y en particular, cuáles aprendizajes pueden ayudar a ejercerla. Si nos referimos a la investigación, la universidad está llamada a generar conocimiento en relación a las violencias y con la construcción de lo que diríamos, pases, es decir, a debatir y profundizar en cómo, cuándo y por qué se han perdido, y regreso al OMIS, la posibilidad de coordinación entre las instituciones de gobierno, el efecto regulador de la justicia, aun cuando esta regulación fuera muy pobre, y la presencia del Estado como un mediador y, en suma, la capacidad para disipar la inseguridad por parte del Estado. Es decir, estamos ante un Estado, no solamente fallido, sino ante un nuevo Estado que ha claudicado de sus responsabilidades. Pero la universidad no solo debe ayudar a conocer el problema, sino ofrecer, desde la óptica universitaria, soluciones que vayan más allá del señalamiento de los culpables o de la denuncia, para proponer cómo edificar respuestas eficaces frente al problema de las violencias, a emitir juicios que ponderen los distintos elementos que componen la estructura de las violencias, y, por supuesto, a impulsar la deliberación social acerca de cuáles son las mejores decisiones para llevar adelante una manera de proceder pacífica y atenta a las necesidades de todas las personas. Por último, la vinculación o colaboración social universitaria es el lugar privilegiado para brindar a la sociedad un espacio de reconciliación. Para ello, la universidad puede ofrecer un diagnóstico puntual de lo que sucede a ese respecto en los lugares donde tiene presencia, además de iniciar algunas acciones que conduzcan a pequeñas muestras de reconciliación que, siendo optimistas, puedan florecer gradualmente como las ínsulas que dibuja Lómez en su libro. Y pienso en acciones que el ITESO ya realiza, pero quizá habrá que hacerlas desde el enfoque de la construcción de paz mediante sus proyectos de aplicación profesional, mediante sus proyectos de intervención, por ejemplo, en torno a la regeneración social del espacio público, en relación con proyectos comunitarios de economía solidaria, en relación con restauraciones ecológicas junto con las comunidades que las padecen. Y bueno, termino. Y como los que estamos aquí conformando este panel provenimos todos de universidades jesuitas, me animo a proponer, y con esto termino, que nuestras casas de estudios se comprometan a fondo con una de las misiones que tienen los jesuitas desde 1550, reconciliar a los desavenidos. Y así lo veo. No es que los universitarios nos tengamos que convertir en héroes que son capaces de dar la vida por un ideal, sino que sencillamente nos relacionemos siempre con los demás, en especial con los grupos a quienes nos debemos, desde dos virtudes bastante cotidianas, pero suficientes para construir la paz. La primera es el respeto irrestricto a la dignidad humana. Y la segunda, el cuidado que merece cada persona sin importar su condición, de manera que alejemos a nuestro país, a ese Dios de la contingencia al que me refería al comienzo. Las universidades tenemos la capacidad para cumplir con estas tareas. Ojalá nos atrevamos a realizarlas con la vista puesta en la construcción de las paces que nos reúnen a todos en una verdadera casa común. Muchas gracias. Gracias Catalina. Ahora me permito presentar al doctor Luis Arreaga Valenzuela. Es sacerdote jesuita, abogado y doctor en educación para la justicia social por la Universidad Loyola Mermao. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde además cursó estudios en ciencias religiosas. Realizó la maestría en filosofía social en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias y Eliteso. Es maestro en Derecho con concentración en Derecho Internacional y Justicia por la Universidad de Portland. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford y fue profesor de Derecho en la Universidad de Santa Clara. Desde inicios de 2020, es presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, conocida como UJAL. En enero del 2022, asumió la rectoría de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y antes se desempeñaba como rector en el Instituto. Adelante Jesús, Paula. Muchas gracias Magda. Primero, decirles que es un gran gusto compartir este espacio con mis amigos y colegas, a quien admiro, respeto y sobre todo quiero y estimo. Bueno, voy a usar estos minutos para hacer una aproximación a la violencia desde una perspectiva de derechos humanos. Quiero hacer un señalamiento importante. La crisis de violencia y violaciones a derechos humanos es del presente, del presente no es una herencia del pasado solamente. Entonces, bueno, en un primer momento lo que quiero hacer es buscaré acercarme al tema de la violencia, pero desde una perspectiva también empática. En segundo término, iba, estaba pensando hablar sobre la cuestión militar, un tema imprescindible, porque bueno, se trata de una agenda pendiente de la que debemos hablar con más amplitud, pero dado que está aquí Mario y también está Cosillo, que son expertos en este tema, más bien voy a dejar a Mario que nos hable un poco sobre este tema que es la falta de control civil efectivo a los miembros del ejército. Mario, yo leí tu tesis con mucho cuidado, creo que tienes mucho que aportar en este aspecto y bueno, desde luego que el ministro escribe muy constantemente sobre este tema que es particularmente relevante en esta crisis de violencia. Y finalmente, bueno, me referiré a los escenarios para el futuro inmediato. Hay consideraciones importantes que deseo compartir con ustedes. Bueno, como dije hace un momento, la crisis de violencia es parte de nuestro presente, no una herencia del pasado. A partir de 2008, México revirtió su proceso civilizatorio de disminución y contención de la violencia, sobre todo de la violencia homicida y feminicida. Hasta antes de este año, nuestros índices de homicidio eran alrededor de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Doy este dato porque creo que es muy importante. Desde entonces, nuestros índices se mantenían de forma estable, es decir, alrededor de 25, 26 o 27 homicidios por cada 100 mil habitantes. En unos cuantos años se triplicó la tasa de homicidios. Ante esta violencia rampante, las decisiones del Estado contribuyeron en muchas ocasiones a la exacerbación del fenómeno. Se optó por políticas de seguridad de mano dura. Pronto comenzó a registrarse un número que iba en aumento en violaciones en derechos humanos, sobre todo en temas de tortura, de ejecuciones arbitrarias, y desde luego un tema que hoy, pues, azora nuestro país, las desapariciones. Hace una semana también estuve en el ITESO presentando el libro sobre desapariciones que publicaron varios académicos, colegas del ITESO, junto con Alejandro Anaña, que es nuestro vicerector. En muchas regiones del país, la población quedó inerme entre la violencia del crimen organizado y la violencia del Estado, en contextos donde la frontera entre lo público y lo criminal se diluyó o se volvió borrosa. Esto hay que subrayarlo, lo padeció sobre todo, y esto creo que es una consecuencia que se da, ¿a quién afecta más la violencia? A los sectores más empobrecidos. Pues en México la seguridad es un bien que hasta cierto punto pueden comprar y procurarse quienes más recursos tienen. Así, una verdadera crisis de violencia, violaciones a derechos humanos, se cernió sobre el país. Con algunos matices, las administraciones que gobernaron entre 2006 y 2012 y las que gobernaron entre 2012 y 2018, mantuvieron la misma aproximación hacia este fenómeno. Una respuesta caracterizada por la militarización, la desatención a la justicia y la escasa inversión en prevención, que eso es uno de los problemas. De aquí me da gusto que esté mi hermano Javier Escobedo, que también ha estudiado mucho este fenómeno. En 2018, como es sabido, una alternativa política diferente llegó al poder con la promesa de empezar a revertir esta situación. En este contexto, lo primero que se impone decir es que, pese a los esfuerzos realizados y en contra del discurso oficial predominante, esta promesa no ha sido cumplida. La crisis de violencia y violaciones a derechos humanos no es solo una herencia del pasado, es una realidad del presente que sigue lastimando a miles de mexicanos y mexicanas. Así lo muestran los números, así lo experimentamos recientemente los jesuitas mexicanos ante el asesinato de dos hermanos que estaban entregando su vida en la Tarahumara. Entonces, ahí, Cata, yo sí creo que vale la pena dar la vida por un ideal, pues, sin convertirnos en hermoso, como lo dicen. ¿Convertimos? ¿Porque la damos? Pues sí, la damos. Soslayar esta realidad en aras de apuntalar un determinado proyecto político no es bueno para el país y no nos ayudará a construir las propuestas que se necesitan. Los teólogos, como John Sobrino, por ejemplo, hablaban de que estamos obligados a una cierta honradez con lo real, a no falsear la verdad sobre lo que ocurre. Y a mí me sigue motivando este lema que tiene la Universidad Iberoamericana. Luchemos por la verdad, porque esa verdad siempre nos va a hacer libres. Fieles a esta orientación, las universidades jesuitas tenemos que seguir señalando con toda claridad, aunque incomoden, esos aspectos de la realidad para desde ahí construir propuestas aterrizadas y viables, como bien lo decía Catalina. Bueno, entender la violencia mexicana desde la empatía. Una cuestión que quisiera destacar es que estamos obligados a transitar hacia marcos de entendimiento sobre la violencia que vive en el país que ponga en el centro a las personas que la padecen. Muy a menudo, para orientarnos en esta larga noche de violencia, buscamos referentes, autores y autoras que nos ayuden a entender racionalmente lo que ha pasado, lo que está pasando. A menudo, por cierto, buscamos estas luces intelectuales más allá de nuestras fronteras. Tengo para mí, sin embargo, que al pensar sobre la violencia de México en el sistema universitario jesuita, tenemos el inmenso privilegio de contar en el ITESO con una de las mentes más claras en el entendimiento de esta y sus impactos. Me refiero a la doctora Reguillo, Rosana Reguillo. Como Rosana ha explicado, el poder es creciente del crimen organizado al inaugurar poderes paralelos al Estado. Poderes paralelos al Estado muchas veces con la colaboración de sus agentes para instaurar un orden de control y también de ofertas de sentido y pertenencia se ha convertido en la gramática que organiza hablas, imágenes y narrativas. No es por tanto que se haya perdido el sentido. Es que la violencia y sus códigos han venido a generar un verdadero sentido común nuevo que estamos llamados y llamadas a desmontar quienes queremos un país diferente. Para ello, como nos recuerda Rosana, es indispensable romper este círculo de normalización de la violencia y hacer que realmente la vida importe. Desde esta perspectiva, además de que se requiere más profundidad en nuestro entendimiento académico desde las violencias y más sofisticación técnica en la construcción de propuestas de política pública viables que las puedan revertir, también necesitamos aproximaciones que pongan en el centro la vida precaria de quienes padecen en sus cuerpos y sus existencias la violencia y las violaciones a derechos humanos. Para no normalizar la violencia, el mejor antídoto es hacer presentes siempre a quienes la padecen y desde ahí pensar sus impactos. Solo desde una genuina empatía con las víctimas puede construirse la esperanza. Esto además resuena con nuestra identidad jesuita. Por eso en las universidades confiadas a la compañía tenemos el desafío no solo de hacer investigación en esta dirección, sino ante todo de formar a nuestros alumnos y alumnas desde claves que no les dejen de ser indiferentes estas situaciones que ocurren de norte a sur. Porque la frialdad de la violencia y la falta de empatía ante quienes viven en el lado menos favorecido de México se nutre en buena medida de la continuidad de la crisis que vivimos. Salto el tema sobre la militarización y me voy al último punto que es los escenarios para un futuro inmediato. Algunas consideraciones que me gustaría compartir con ustedes y aquí con mis colegas de los que tengo mucho que aprender. En poco tiempo, los mexicanos, las mexicanas, volveremos a escuchar las propuestas de quienes aspiren a gobernar este país a partir de 2024. En este escenario será indispensable exigir propuestas concretas y viables para enfrentar la violencia, así como posiciones claras sobre el papel que cada aspirante le asignará a las Fuerzas Armadas en el marco de una estrategia integral para reducir la violencia y recuperar la paz. El electorado tiene derecho a saber si hacia adelante habrá más de lo mismo que evidentemente no está funcionando o si habrá margen para la innovación, para hacerlo diferente. A diferencia de 2006 y 2012, cuando se optó por desplegar a las Fuerzas Armadas para la realización de tareas de seguridad pública, hoy sí tenemos en el país una abundante masa crítica de propuestas y estudios sobre qué funciona y qué no funciona en materia de seguridad. Creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante las universidades jesuitas en este aspecto y aquí quisiera decir también que hemos contribuido con planteamientos nutridos y los seguiremos haciendo y me gustaría hablar del Laboratorio de Innovación para la Reconciliación que queremos construir o como el posgrado en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia que acabamos de lanzar en la Ibero Ciudad de México. Bueno, tenemos que activar esa capacidad de propuesta y sobre todo pues construir estos puentes con la sociedad y la academia. Estoy convencido de que en esto debemos caminar con esperanza, no sólo porque lo propio del talante universitario es el diálogo racional que renuncia a la estridencia, a los lugares comunes o a las fórmulas hechas construyendo más bien desde la besura y el respeto. También porque en tanto universidades jesuitas lo nuestro es también la construcción de esperanza. No estamos en un momento en el que quepa peltrecharnos en perspectivas académicas ácidamente críticas, pero absolutamente inocuas en cuanto a su influencia en la esfera pública. Toca construir horizonte y para eso es indispensable tener confianza en que el presente de violencia no es un destino inexorable. A eso le apostamos desde el Ibero, a eso le apuesta la compañía de Jesús en México. Muchísimas gracias. A Mario Mario es ingresado en la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Realizó estudios de Derecho Internacional Público en la Washington School of Law de la American University y estudió la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FACSO. A lo largo de dos décadas ha participado en obras de la compañía de Jesús en México, siendo el primer laico a cargo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Procuárez. Fue ombudsman y primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y actualmente es rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. Gracias Mario. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Saludo a mis colegas con los que compartimos la mesa. Mucho gusto en estar hoy con ustedes. Me parece que una primera idea fundamental es preguntarnos por qué tenemos que hablar de la violencia. Y desde mi perspectiva, fundamentalmente desde las universidades, porque creo que hoy nos toca formar a las y los jóvenes como jóvenes constructores de paz. Generaciones de jóvenes que no crecieron y se desarrollaron en un México como si no hubiera sido un México en paz. Pero también porque tenemos que hablar de la política de Estado fallida que no solo no ha reducido los índices de violencia en nuestro país, sino que no ha permitido arrancar un proceso de pacificación sostenida. Comparto con ustedes algunos argumentos de cifras oficiales que dan cuenta de ello. Con el presidente Vicente Fox en su sexenio tuvimos alrededor de 60 mil muertes violentas. Con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, 156 mil muertes violentas. En los números ya cuatro años, tenemos 138 mil muertes violentas. Es decir, que del 2020 al 2021, la inclusión en el índice delictivo asociado a 36 mil bajó a 35 mil. El estudio estadístico es que de enero a octubre, 26 mil muertes violentas, se está en la reducción. Empieza a haber una meseta marginal. Tenemos que afirmar que de diciembre del 2006, que es cuando el presidente Felipe Calderón declara la guerra, la guerra de las fuerzas armadas a las calles en tareas de seguridad pública, se han dado 414 mil muertes violentas. Y en el tema de la desaparición en nuestro país, que solo en los últimos 10 años, en base al registro nacional de carácter oficial en la materia, por lo menos 90 mil asociadas con el entorno que se han organizado en nuestro país. Entonces, claramente hay una tendencia ascendente y que se puede preguntar por qué no ha funcionado en 15 años esta política de Estado. junto con el sostenimiento de expresiones de violencia en México, tendríamos que decir que también eso se ha traducido en una pérdida de poder del Estado en territorios concretos de nuestro país. Es decir, que hay parcelas de nuestro país en donde la institucionalidad del Estado es inexistente, se ha socavado o está vinculada con el crimen organizado. Esto es lo que teóricos, por ejemplo, de la dogmática alemana, que hay ambos y otros juristas del nuevo constitucionalismo, han referido como macrocriminalidad, que son procesos de economía por poderes fácticos que van sumando el poder que hacen de las economías y las armas, partes, etc. van sumando el poder donde tendríamos que hablar justo de la de todo en dimensiones regionales en los territorios nacionales. Es decir, hay un control de carácter macrocriminal donde la institucionalidad del Estado es inexistente. En la pérdida de poder de las instituciones del Estado, tendríamos que preguntarnos qué tanto aquellas como encargo constitucional generar procesos de justicia y de verdad están funcionando para elaborar esa violencia. Y los datos también no son halagueños. Tendríamos que decir que de acuerdo a las cifras del INEGI, de nuevo una fuente oficial, nuestra impunidad debe de estar alrededor del 96 al 99% de los delitos que no se investigan. ¿Por qué del 96 al 99? Por la cifra negra. Porque estamos hablando por una parte de delitos denunciados, no investigados, pero luego hay unas instituciones no denunciadas por no tener confianza en las instituciones. Entonces, digamos que es un proceso de debilitamiento estructural del Estado mexicano. Ahora, ¿cuál ha sido la política o la estrategia en estos últimos 15 años prioritaria la respuesta a pie de tierra frente a la violencia? ¿Cómo han priorizado la guerra mediante la militarización, como ya lo refería? Un proceso de debilitamiento de las instituciones castrenses, que al cabo de 15 años, ojo, no importa el color, estamos hablando del gobierno anterior y estamos hablando del gobierno anterior del anterior. Con sellos políticos distintos, la estrategia ha sido muy parecida, que ha sido justa y no fortalecimiento de las instituciones civiles, sino a la sustitución de las instituciones civiles vía las fuerzas. La verdad es que eso no ha dado resultados en la guerra. La solución sería que fundamentalmente se ha dado una política integral de pacificación de nuestro México. Una política que va a dar parte de una visión sistémica y de Estado y no exclusivamente de combate a pie de tierra de la violencia y del crimen organizado. No estoy diciendo que eso no es necesario, lo real es que no es suficiente y tendríamos que hablar entonces de un proceso de fortalecimiento sostenido de aquellas instituciones que tienen el encargo de velar por la justicia, de generar procesos de verdad y de reparación del daño. Pero ese proceso no se ha generado hoy, por ejemplo, en el Congreso debatimos que la militarización la vamos a ampliar hasta por nueve años o más, pero no estamos debatiendo cómo vamos a democratizar las policías, cómo vamos a fortalecer las instituciones civiles. En el 2008 hubo una reforma constitucional en materia de justicia penal, hubo un tránsito de un sistema penal tradicional a un sistema penal de carácter oral. No se ha evaluado esa... y las fiscalías que anteriormente eran procuradurías, la realidad es que si la impunidad es entre el 96 al 99%, pues no están siendo espacios primero que den cuenta de las necesidades de las víctimas de la violencia, pero segundo para generar realmente procesos de verdad y de justicia en nuestro país. desde luego que el poder judicial tiene también un tema fundamental en la perspectiva de la violencia, pero cuando la narrativa pública basa fundamentalmente a este poder de la unión como el causante de estos entornos de ineficacia en la política, es una situación simplista y sesgada que son los jueces, también son los ministerios públicos luego de esa visión integral sobre el fortalecimiento de los órganos de justicia de la nación, habría que pensar en los órganos de atención de las víctimas, cuando yo les hablo de más de 400 mil muertes violentas en 15 años y más de 100 mil personas desaparecidas, de acuerdo al registro nacional, la pregunta es si tenemos o no un país de víctimas e indudablemente la respuesta es indubitable, ¿quién atiende esas víctimas? Luego el siguiente paso sería fortalecer esa institucionalidad que pone a las víctimas en el centro, que las acompaña y que genera procesos de reparación y de justicia restaurativa, no necesariamente o exclusivamente con una visión punitivista, sino también restaurativa, porque la justicia en buena medida puede ser un elemento básico para construir procesos de paz y de reconciliación. Después de parcelas nacionales o parcelas nacionales que necesitan no tener la justicia del Estado, ya comentaba Luis, el penón del asesinato del padre Joaquín Mora y el padre Javier Campos, pero que da cuenta de la Tarahumara como un ejemplo claro y nítido de estos entornos de macrocriminalidad. Lo que ha pasado en ese entorno es que hoy ha llegado la Guardia Nacional, hoy ha llegado el Ejército. La pregunta es ¿qué tanto va a ser sostenible? Y la respuesta es que no es sostenible, porque en tres, cuatro meses, en un tiempo se irá al Ejército de la zona y regresará al crimen organizado. Entonces se necesitan respuestas de Estado, llevar todos los tentáculos de políticas de seguridad, pero también políticas de educación, de salud, etcétera, para de alguna manera la justicia del Estado en estas regiones. Termino en el año 2018, cuando aún era presidente electo Dres Manuel López Obrador, presentó su plan por la paz y la justicia. Era un plan que tenía una perspectiva integral que hablaba desde la investigación de los delitos hasta la reinserción social con las cárceles. La política contra las drogas en México y sólo el séptimo punto era la Guardia Nacional. Hoy, mucho me temo que la política actual se ha limitado a la Guardia Nacional como la principal ese es el papel de las universidades para tener en lo que podría ser el distrito de la Guardia Nacional de Estado en materia pero también asumimos el reto como universidades de hacernos cargo en el entorno universitario pero segundo formando jóvenes mujeres y hombres que las juventudes de hoy han normalizado la violencia y los que han crecido nuestro reto se convierta en perpetradores de violencia. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios, Mario. Ahora, González Valencia es jesuita es licenciado y maestro en filosofía y ciencias religiosas. Estudió la licenciatura en ciencias religiosas en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y en la Universidad de Granada en España. Formó parte del cuerpo de profesores del departamento de filosofía, donde impartió las asignaturas de antropología filosófica. Es autor de dos publicaciones de la colección en cuadernos de fe y cultura, riquezas y desafíos y la salvación como propuesta de realización humana. En la Universidad Iberoamericana León ha impartido la materia de perspectiva ignaciana en el Aru, que ya me explicó, es el área de reflexión universitaria. Fue coordinador del área de reflexión universitaria y director del Centro de Formación Humanista. Actualmente es rector de la Universidad Iberoamericana León. Gracias. A todos los que están presentes, saludos, buena tarde. A mis compañeros, colegas, quisiera yo señalar algunas... ...de una manera yo creo que muy bien dicha. ...diría algunas cosas a propósito del contexto... ...y después... ...se extiende por... ...se extiende por... ...se extiende por... ...las desapariciones de personas... ...las forman donde se expresa una economía criminal... ...y la... ...tiene en buena parte de la población. ...las violencias son cada vez más cruentas... ...y de manera... ...multiplican los territorios controlados... ...donde la ausencia... ...es más patente. ...las son... ...es un clima de... ...en definitiva... ...el país... ...de seguridad... ...que ayuden a combatir... ...y micro... ...criminalidad... ...en la que se encuentra asumida... ...la... ...de la... ...y la aparición cada vez... ...más marcada de... ...tareas civiles que ahora están... ...de las fuerzas... ...proceso... ...sostenible... ...propicia... ...de los derechos humanos... ...muchos datos a propósito... ...de violencia... ...de personas... ...más de 30... ...horas... ...en los que... ...y dos... ...están... ...los... 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 ...a nivel nacional... ...concretamente... ...y alto... ...también... ...en... ...cada... ...eh... ...los... ...casos... ...es... ...ese... ...está... ...en... ...eso..." ...en... ...e... ...de la cuestión... ...de la... ...de un recetario... ...de la memoria... ...a propósito de lo que... ...les gustaba... ... las y los... ...de... ...como un... ...acontecimiento... y como una exigida la universidad tiene mucho que hacer la universidad tiene mucho que hacer en el tratamiento a las víctimas y de la propuesta que suba a políticas públicas muchas gracias alfonso muchísimas gracias muchísimas gracias también a todos ustedes y a las personas en línea el tiempo la buena en las exposiciones del día de hoy las universidades jesuitas en México justicia mujeres y hombres agradecemos muchísimo y muy buenas tardes